Esta es la Nota del Día. En comunicación telefónica con Juan Ciancio, director de deportes de la Municipalidad Local. Saludamos, Juan, ¿qué tal? Hola, Noe, ¿cómo va la audiencia? Buenas tardes. Acá estamos, pasando una temporada hermosa ahí en la colonia de verano de la Muni. Realmente importante la cantidad de gente, ¿no? O de los niños que han participado en esta oportunidad. ¿Cómo es el tema de la asistencia diaria? Bueno, los chicos están asistiendo en los primeros días, como estaban los días medios frescos y dudosos y con algo de lluvia. Asistían en forma alternada, ya después empezamos a ver los grupos, cómo quedaban conformados en su totalidad. Y bueno, debido a la asistencia que tenían los chicos, bueno, las actividades fueron tomando forma. También se fue llamando a los chicos que estaban, a buena cantidad de chicos que estaban en lista de espera. Lo cual va haciendo cada vez más completos los grupos. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado que se está teniendo al momento con el trabajo que se está realizando. ¿Tuvieron ocasión también de disfrutar de algunos espectáculos, entretenimientos, como parte también de las propuestas para este año? Sí, bueno, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano tuvimos la suerte de poder contratar un evento de Córdoba, una agrupación que se llama La Rola Lunar, que hacen todo lo que es clavo, animación, animación para fiestas también. Bueno, la verdad que el evento fue hermoso. Los chicos tomaron esta propuesta con muy buena recepción, muy contentos, muy participativos sobre todo. Y leí un marco como de apertura de lo que fue la primera semana, que no lo habíamos podido hacer. Porque bueno, uno de los chicos de los actores estaba con un problemita de salud. Después a la otra semana se solucionó y pudimos hacer esa apertura. De la cual, bueno, salieron algunas imágenes en las redes. Y estamos muy contentos porque nos parecía algo novedoso, pero no lo veníamos haciendo. Y bueno, tuvimos buena evolución de las familias de esa actividad puntual. Claro, el tema de cuestión climática es donde la pileta y todo ese sector también recibió las consecuencias del fuerte temporal de aquel 6 de enero, ¿no? Por suerte pudieron solucionarlo rápidamente como para nuevamente estar en actividad. Sí, bueno, ese día en la condicional fue tremendo llegar después de tantos momentos de trabajo previo, de coordinar un montón de cuestiones que hace el trabajo, que todos los años lo hacen. Tanto me toca a mí o otros coordinadores que han estado en otro momento, saben lo que es. Y bueno, cuando se ve la pileta en esas condiciones, obviamente que se empiezan automáticamente a buscar soluciones y hubo muchas personas que se acercaron voluntariamente, en algunos casos, a dar una mano con todo lo que es la limpieza. Entró mucha tierra, mucho barro adentro de las oficinas, adentro de la pileta. No como en otros años, no como en otras oportunidades, si me han contado otros profes que han estado en otras oportunidades e inundaciones, había quedado peor la pileta. Pero, bueno, la gente, Lucho, que es el encargado de la pileta, estuvo trabajando mucho para poner la pileta en condiciones como está ahora, que está impecable, cristalina. La verdad que rápidamente se pusieron a disposición muchos profesores, mucha gente de otras áreas, de las áreas de educación. Bueno, amigos, amigos también de la colonia, padres. Fue emotivo ver ese trabajo entre todos que permitió, bueno, levantar de vuelta la colonia rápidamente. Y que ya solamente un día, todo el día lunes, tomó como limpieza general que estaban todos los profes, ahí todos los profes y auxiliares. Y después, ya el martes, se reintegró la colonia con normalidad. También ya está, bueno, de alta también la actividad de pileta por la tarde. Así que, bueno, seguimos ahí disfrutando de esta temporada. Sí, y además, por ejemplo, si está nublado, llueve, demás, las actividades continúan. Que eso también es interesante, porque el salón de eventos está totalmente a disposición. Claro, bueno, en otras oportunidades habíamos ido a otros salones de otras instituciones este año y ya el año pasado. Empezamos a desarrollar esta propuesta y a pensarla dentro del salón de eventos. Y, bueno, a medida que van pasando las distintas experiencias que nos tocan desde lluvia, se va mejorando, no solamente en lo que se hace a la seguridad, al mismo cuidado de los chicos dentro de todo el salón, porque también contamos además con otras aulas ahora para utilizar con los grupos de los más chiquititos, sino que también a lo que hace la propuesta didáctica y pedagógica en sí, mejorando, agregándole muchas cuestiones que hacen a la danza, a la danza expresiva, a la expresión corporal, como en el caso de hoy, que, bueno, la última hora terminó todo bailando con una de las profesoras, la profesora Yami, que guiaba en cuanto a la propuesta de coreografías. Y, bueno, fue un momento muy entretenido, en cual ya seguramente en algún momento van a ver algunas imágenes. Y, bueno, y eso mejora la propuesta para lo que es un espacio cerrado, donde no solamente se hacen juegos y actividades de tipo recreativo, sino que se van agregando algunas otras posibilidades. ¿Cuáles van a ser algunas de las propuestas para esta semana y la siguiente dentro del marco general, ¿no?, de la colonia? Bueno, esta semana, a través también de la gestión que estamos haciendo con la gente del Parque Cuaras, que muy amablemente pone a disposición también su personal y estamos en coordinación ya hace un mes con sus coordinadores para poder empezar a partir de mañana a concurrir con dos grupos. Siempre va a ir un grupo de los más chicos con un grupo de los grupos medianos grandes, como para que estén circulando por distintas partes del parque. Van a estar sus coordinadores, los nuestros, y los profesores acompañando esos grupos. Y, seguramente, si el clima acompaña, como creemos que va a estar mañana, un día lindo, ya podemos empezar a disfrutar esas salidas, que son de dos grupos por día, desde ahora hasta el martes que viene. Y, bueno, y eso termina esta segunda parte del calendario. Y ya la semana próxima estamos empezando a preparar y a coordinar y a notificar a las familias, porque esto es un continuo de actividades de lo que son los campamentos y las veladas, y que van a fortalecer mucho nuestro eje que trabajamos este año de vida y naturaleza. Así que ya estamos preparando eso también, que involucra también a otras áreas, que hacen al trabajo mancomunado de Toramón y de la gente que trabaja en la cocina y de los hogares, nos da una mano. Y, bueno, estamos empezando a preparar eso, que es lo que viene. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, realmente que los días acompañen como para que se pueda disfrutar plenamente de las instalaciones y de la pileta en sí. Que así sea. Muchísimas gracias por la nota. Muy buen día y hasta pronto. Hasta luego. Esta fue la nota del día.